Dice que repetición de elecciones municipales en Navarra, dice, al encontrarse más votos que personas censadas. La cualidad de Navarra en la que se repite elecciones porque hubo más votos que censados, dice. El Consejo de Ministros y Funciones aprobó el pasado 25 de septiembre un decreto por el que se ha convocado la celebración o repetición de elecciones municipales para los próximos 26 de noviembre en 49 municipios. El motivo, que el pasado 28 de mayo no se presentó ninguna lista electoral. La Ley Orgánica del Régimen Electoral en general explica en su artículo 181 que en caso de que algún municipio no se presente candidaturas para unas elecciones locales, éstas se repetirán en un plazo máximo de seis meses. Dice, 39 de esas 49 elecciones se repetirán en Navarra, en parte por la creciente desafección política en el norte. Pero bueno, ahí lo tenemos. Eso es porque no había lista. Censos donde hay más votantes que personas votadas. En Iracheta ha pasado esto, en Iracheta se han presentado, hubo una participación como del 140%, una cosa así, ¿no? O sea, mucho más votos que el censo. Es cierto que también el 26 de noviembre se va a repetir en estos consejos que son demarcaciones más pequeñas que los municipios, que también no han presentado, evidentemente, no han presentado candidatos y tienen que repetirse. En Almería también, en Castellón también, hay varios pueblos en los que se van a repetir estas elecciones porque ahora, bueno, tienen que presentar un candidato. Pero al hilo de lo que estamos hablando no puede haber más votos que censados. En el caso de Iracheta y hay otro consejo también, ahora no me acuerdo, Loaixa, creo que lo llama, Loaixa, Loaixa también, otro municipio que se presentaron más votos que censados. Pero parece mentira que tengamos que estar justificando que se aplique la ley. Es que es lo realmente increíble. La ley es clarísima, hay que abrir los sobres, hay que sumar. Pues cuando no lo hacen es porque beneficia a alguien. Si no beneficiase a nadie, abrirían uno tras otro para contabilizar. Yo lo que he visto también es que, desgraciadamente, hay gente muy cómoda que va a cobrar ahí una dieta y que le viene muy bien irse en 10 minutos. Es que hay de todo. O sea, puede haber beneficios, intereses muy ocultos y también puede ser simplemente comodidad. Pero también están los jueces, ¿no? Que tienen una responsabilidad. No, digo los jueces. Terminamos con esto. Lo que no, simplemente comentar. El tema de las irregularidades o la falta de transparencia electoral es multifactorial. Son muchos factores. De hecho, el PP ha dicho que ha habido fraude electoral. Y lo es el hecho de estar proponiendo una alamnistía que no venía en el programa del PSOE. Esto es fraude electoral. Esto sí que es fraude. Es uno de los factores. Otros factores son, perdón, la alteración del censo con respecto a las nacionalizaciones express. Eso sí. Otros factores también están la falta de escrutinio. Otros factores también son la instrumentalización de las instituciones para hacer campaña electoral. Estamos ante el gobierno más sancionado de la historia precisamente por utilizar las instituciones con fines electoralistas. En fin, son muchísimos los factores.